¿Qué onda, my bros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren demasiado bien. Sé que muchos van a estar asustados, pero no, tranquilos. Tal vez el título... De hecho, no sé ni qué puse en el título. Pero sí, efectivamente, nos vemos pronto. Digamos que ya he tenido una serie de meses un poco intensos aquí en Internet en el tema de YouTube y todo esto. Y sí, bueno, no sé, espero que muchos me puedan comprender, por no decir que la gran mayoría. Pero sí me siento algo cansado. Les diré que después de un tiempo de ser, digamos, o de tener esa constancia, llegas a cansarte y muchos van a decir, bueno, pero es que qué sencillo es ponerte a grabar y ya está. Pero bueno, realmente para mí no es difícil darle a grabar a una cámara, poner las luces. Es algo que me gusta y algo que siempre que lo tengo presente y que lo tengo que hacer es como que disfruto. Aquí la cosa es que muchas veces el tener que sacar un tema diariamente es muy complicado. Es algo difícil realmente. Es algo complicado el hecho de estar siempre, siempre pensando en algo nuevo para traerles a ustedes. En algo que no se haga repetitivo y que sea interesante. Porque ya saben que el contenido de mi canal básicamente se basa en eso, en cosas interesantes. Y sí me preocupa que el hecho de que esté subiendo tanto contenido llegue a mermarlo o, digamos, a empeorarlo. Entonces, estos días he dicho, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un pequeño descansito, no muy largo. Yo sé que mucha gente se toma descansos de un mes, dos meses y se les hace poco. Realmente yo no soy así. ¿Por qué? Porque bueno, sí, esto es mi trabajo, pero aparte de mi trabajo lo siento también como uno de mis hobbies favoritos. Entonces no puedo estar muy lejos de esto durante mucho tiempo. Es por ello que he decidido por lo menos tomarme cuatro o cinco días de descanso con esto. ¿A qué me refiero? Que sí, prácticamente lo que viene a ser hoy en la noche salgo a... Me voy a ir a la playa. Tranquilo, sé que muchos van a decir, es que hay COVID. ¿Cómo es que te vas a ir a la playa? Pues efectivamente lo sé y toda mi familia lo sabe. Pero hemos pensado todo prácticamente para que esto no tuviera tanto problema. Y es que al lugar donde vamos a ir vamos a tener obviamente todas las medidas de sanidad y todo esto. Y aparte el hotel donde vamos a estar va a estar a la mitad y muchas de las instalaciones no van a estar abiertas, entre otras cosas. El punto aquí es descansar y relajarnos de tanto despapalle que hemos tenido a través de todo el tiempo. Entonces, como les digo, sí he descansado. Por lo menos me voy a tomar unos cuatro días de descanso para que no me vayan a esperar tanto en redes. Voy a llevar mi cámara porque ya saben que otro de mis pasatiempos últimamente ha sido tomar fotos. Entonces me voy a llevar mi cámara y voy a intentar grabar una que otra cosita e intentar subirlo ahí si es que hay internet para no dejarlos tan abandonados. Pero simplemente avisarles esto, ¿no? Por si algo que en el internet no es muy bueno o que estoy demasiado ocupado. Porque esa es otra. Todavía sigo en clases para los que no lo sepan. No estoy de vacaciones. Entonces voy a tener que tomar mis clases virtuales por la mañana ahí. Esta semana es exámenes. Todas las semanas exámenes. Entonces también va a ser bien complicado. No sé cómo voy a llevar esto. Pero de algo estoy seguro. Y es que yo necesitaba esto, de verdad. Necesitaba un momento de un respiro. Un relax medianamente decente para intentar regresar con más ganas. Y tranquilos porque cuando regrese, vaya, vaya que se van a ir cosas buenas. De momento no quiero ni pensar en qué es lo que va a haber después. Aunque tengo algunas cosas anotadas. Pero estoy seguro que va a haber cosas muy buenas. Entonces simplemente eso. Tenganme poquita paciencia. Ya saben que aquí nosotros los que subimos videos no tenemos vacaciones como tal. No las tenemos que dar. Y desgraciadamente también me jode mucho que, bueno, es noviembre, es diciembre. Es cuando a nosotros los creadores nos va un poquito mejor. Pero ya las necesito, de verdad. Ya estoy cansado. Muchas veces grababa los videos y luego decía, lo subo, no lo subo. Me veo muy de mala gana en el video. Y tal vez en este video me vean así, me vean un poquito de mala gana. Porque estoy algo cansado ya de todo este caos. Pero como les digo, yo con uno o dos días ya tengo cuatro que van a ser estos días. Pues me van a venir de lujo. Así que pues nada, espero que se pasen un bonito fin de semana. Y bueno, una bonita semana también. Yo voy a andar por allá en Puerto Vallarta. Si alguien es de Puerto Vallarta, ya sabe, comentenme aquí abajo. Y puede ser que lo vea por ahí. Voy a andar en un hotel, bueno, si alguien es de Puerto Vallarta, perdón, de Nuevo Vallarta, comentenme abajo, ya les digo en qué hotel. Y tal vez nos veamos por ahí, no sé, estaría muy chido, estaría muy bonito. Así que pues nada, gente, espero que me comprendan. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Yo soy ese runo. Y bueno, descansemos un rato para llegar con más ganas. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.